Oye, no, no, no corras, detente. ¡Fansillo! ¡Bájale ahí! No lo haré. Si quieres que me siente, deberías darme una razón. La clase no ha terminado y tú ya quieres irte. Oiga, pero si ya terminó la clase. ¡Rápido! Ya casi termina la pelea. ¡Apresúrate! Lo siento, maestro. ¡Muéstrame tu mano! ¡Cuidado! ¡Terminó la clase! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Ustedes! ¡Está por empezar! ¡Siyu, espera! ¡Ay, cuidado! ¡Siyu! ¡Siyu! Padre, ¿estás bien? Estoy bien. Lárgate. Llévenlo de regreso. ¡Qué comienza la pelea! ¡Vamos! ¡Vamos ya! ¿Qué es eso? Un extranjero está boxeando. Hay muchos heridos. ¡Bájame! ¡Suéltame! ¡Sí! ¿Y qué harás? Ya, déjame en paz. No me importa. Tú eres mío y de nadie más. ¡A un lado! ¿Qué sucede? Si mi oponente gana, le daré cien monedas. Si falla, deberán cuidar de él después. ¿Algún retador? ¡El maestro Wu Lunt te vencerá! Ese sujeto se ve más fuerte. Escuchen. He estado ausente por mucho tiempo. Admito que no me incumbe. Vine a Guangzhou para enseñar lo que son mis puños largos de Wulong. Siempre que vea un combate abierto en esta ciudad, e incluso promovido por occidentales, ahí estaré. Porque hay que enseñarles quiénes son los que mandan. ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Yo nunca peleo por diversión! ¿Cómo te llamas? Llámame ya. ¿Quién te crees, extranjero? ¿Cómo para desafiar a las personas de aquí? Basta de charla. ¡Ah! ¡Maldición! ¡Yo! ¡No estaba listo! ¿Qué te pasa? ¡Yo te enseñaré! ¡Ay! ¡Ay, carajo! ¡Ese tipo es un farsón! ¿Alguien más? ¿Qué? ¿Quién fue? ¡Sí! Me llamo Fang Shiju. ¡Vamos, Belén! ¡Vamos, Belén! ¡Vamos! Él es mi hijo, tú vete, yo seré quien le patee el trasero. ¡Vamos! ¡Sí, vamos! ¡Madre! 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 ¿Quién es? ¡Ay no! ¡¿Qué estás haciendo? ¡No es propio de una mujer! ¡Él nos insultó a Shiju y a mí! ¡Pídele que se disculpe! ¡Vete! ¡Él es el señor! ¡Shh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por aquí, andalo? Volveré aquí dentro de 15 días. Si no pueden desafiarme, significa que su boxeo es de nenas. Eres un sinvergüenza. ¿Dónde están tus modales? ¿Dónde aprendiste eso? ¡Levántate! Señor Fang. Lee, déjame en paz. ¡Debo enseñarle una lección a este niño! Espere, señor Fang. ¿Le traje un buen té? Y sí, mejor hablamos tomando un té. ¿Sí? ¿Le parece? ¿Por qué? Vamos, no se enoje. ¿Estás bien? Dame una mano. Gracias. Es un placer. ¡Mamá! Maestro Hu. ¡Maestro Hu! ¡Maestro Hu! ¡Carajo! ¡Maestro! ¡Abre la puerta! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Vamos! ¡Apresúrese o entraré! ¡Ya voy! ¡Ya abro! Buenos días, maestro. Eres tú. ¿Para qué viniste? Ah, vengo aquí para pedir perdón, maestro. ¿Sólo con palabras, muchacho? ¿Y entonces qué quiere que haga? Aunque también le traje esto. ¡Mire! ¡Tarán! Nunca cambias. Oye, dime cómo vas con tu entrenamiento. Ah, pues verá hoy. ¡Ay! Iba a usar mi mejor movimiento de bodhisattva de mil manos a un sujeto y... Adivine qué pasó. ¿Qué? Justo llegó mi padre. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Sabes? Creo que deberías renunciar a eso. Porque fallaste y tu padre te ganó. ¿Qué? ¡Ja, ja, ja, ja! Yo no fallé. Ni siquiera habíamos empezado. Bueno, no podrías ganarle. No lo sé. Nunca he visto sus movimientos. ¿En serio? Ven, necesito una pluma. Maestro. Veamos. Sí. Vi cómo él apretaba los puños y luego hacía algo como... ¿Qué es esto, maestro? Oye, deja eso. Suéltalo. ¡Ve para acá! ¿Qué será esto? ¡Dámelo! ¡Dámelo! Está bien, es solo una raíz. Tampoco es para tanto. Maestro Hu, ¿y qué es lo que hay adentro? ¿Raíz de ginseng? Porque no parece una. ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Maestro. Mi padre acaba de golpearme. Me duele mucho el trasero. Y aún así, ¿te atreves a llamarte hombre de acero? ¡No tienes vergüenza! En fin, no me importa. ¡Comienza! Sí, 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 sí. Sí, muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. ¡Vamos! ¡Guérdeno! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No puedes perderlo! ¡Sí! ¡Me voy! ¡Ah! ¡Siyu! ¡Ping! Me alegro mucho de verlos. ¿Siyu, buscamos grillos juntos? ¡Buena idea! Es mejor que ser... un alborotador. Sí. Finalmente lo encontró. Padre. El Ganoderma lucidum. ¿Es así de bueno como dicen? Su padre murió a la edad de 86 años. Su abuelo vivió aún más tiempo. Es bueno beber el agua empapada de la raíz. Apuesto que sería incluso mejor si lo convertimos en píldora. El cumpleaños del emperador es una muy buena oportunidad para que ambos obtengamos ascensos. Felicidades, querido padre. ¡El clima está seco! ¡Tengan cuidado de usar fuego! Shiyu, no podemos entrar en el muro este. Claro que sí, hay otro lugar. ¿Dónde? Estuvimos allí antes. ¿Dónde? ¡Eres un tonto! ¿Cómo voy a saberlo? ¡Tengan cuidado de la tierra! ¡Suscríbete! ¡Regresa! ¡Maestro Hu! ¡Maestro! ¡El clima está seco! ¡Cuidado de usar fuego! ¡Un cuerpo! ¡Hay un muerto! ¡Ayuda, por favor! ¡Alguien ayúdenlo, por favor! ¡Maestro! ¡Alguien fue asesinado! ¡Vengan rápido! ¡Maestro! ¡Maestro! ¡Maestro Hu! Su señoría, el maestro Hu fue asesinado anoche. Vi que el asesino vestía un traje negro. Por favor, investigue el caso. Lo siento mucho por la muerte del maestro. Sin embargo, sobre quién mató al maestro Hu, tengo una idea distinta. ¡Testigo! ¡Su señoría! ¡Fue Fan Shiyu! ¡Ayer por la noche lo vi salir corriendo de la casa de Hu con las manos ensangrentadas! Vi cómo le gritó. Parecía que estuviera arrepentido. ¿Qué cosas dices? ¡Fan Shiyu! ¡Mataste a tu maestro! Ya que estás aquí, evitaré redactar una orden de arresto. ¡Guardias! ¡Llévenselo! ¡Ahora mismo! ¡Pero señor! ¡Él miente! ¡Yo no lo maté, lo juro! ¡Déjame ir! ¡Suéltame! ¡A su señoría, por favor! ¡Por favor! ¡Señora, por favor! ¡No la puedo dejar! ¡Este bastardo engañó a mi hijo! ¡Señora! ¡Por favor, escúchame! ¡En mi familia no hay ningún cobarde! ¡Quítate! ¡Señora, por favor, escúchame! ¿Qué es lo que pasa? ¡Mi señor! ¡El gobierno utilizó a nuestro hijo! ¡No puedo tolerar eso! Ya se encargarán de resolverlo. ¡Pero! Si te entrometes con el gobierno, no ayudará a salvarlo. Solo lo perjudicas. Escucha, no te entrometas. Al hermano Li y a mí, ya se nos ocurrirá algo. ¿Entiendes? Bien. No te entromete la misma. Nuevo. No te entromete. ¡ComAAA! No te entromete. ¡No te entromete. ¡Súpera! ¡Gracias! No te entrometen. ¡Pero, escuche! ¡araoh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Acomucha! ¡Ah, qué valiente! ¿Qué estarán pasando? ¿Quiénes son esos? ¡Oh! ¡Ah! 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 Llegas tarde Ayer por la noche Fan Shiju escapó de la prisión De hecho, sólo quería detenerlo Para apaciguar al público Hubo rumores por todas partes Mientras que él Andaba por las calles Sólo era un procedimiento de rutina Su señoría Señores Por favor, regresen Fan Shiju escapó de la prisión Orden del magistrado Está en la lista de los más buscados Si alguien lo esconde Será acusado por el mismo delito Shiju Shiju ¿Alguien te siguió? No Pasa Sí Nuestros padres pueden salvarte ¿Por qué escapaste? Estás en la lista de los más buscados ¿Y qué querías que haga? Cuatro hombres intentaron matarme ¿Estás bien? ¿Estás herido? Estoy bien ¿Qué les hizo pensar que iban a ganarme? ¡Eres un alborotador! ¡Sólo mírate! Eres el favorito de las casas recompensas ¿Qué tal si... Nos vamos juntas? ¿Estás loca? El asesino aún anda suelto por ahí No puedo irme Él debe pagar con sangre Y ahora es mi deber encontrarlo Debo vengarme ¿Y qué es lo que harás? Lo primero será averiguar la causa de la muerte ¡Voy contigo! ¡No! ¡Olvídalo! ¡No puedes! Porque estoy en la lista de los más buscados Es más seguro si nadie me acompaña Mejor ve a casa Después nos casaremos ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas noches, su señoría. Dios del ladrón, sí, creo que eso es lo que eres. Muchas gracias. ¿Y mi dinero? Señor, esto no es suficiente. ¿Con qué quieres un pago más elevado? Lo siento. Varios de mis hombres resultaron heridos en esa prisión. Pienso que debería recibir algo extra para ellos. Sin embargo, aún no has terminado tu trabajo. Señoría, será mejor que cancelemos esta operación. Sé que quiere dárselo al emperador como regalo de cumpleaños. Debe ser algo muy valioso. Hay personas que quieren atraparlo. ¿No es así? Muy bien. El dinero, ciertamente, puede arrastrarlo. Me gusta. Léopard. 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 Regresemos. ¿Te falta algo? A mi padre. Nada. En cuanto a mí, quiero desafiarte. Dios te ladrón. Vete de aquí. Entiende que no deberías estar haciendo esto. ¡Ja, ja, ja! ¿Quién anda ahí? ¡Defiendan! ¿Y tú quién eres? ¡Desgraciado! ¡Oye, sal de ahí! Se mueve muy bien. ¡Ya, dame eso! ¿De qué está hablando? ¿Me crees, idiota? ¡Dame lo! ¡Leopard! Padre, ¿estás herido? ¿Quién eres el sujeto? Esos mudimientos. Seguro es Fang Shiyou. ¿Fang Shiyou? Quiero que lo encuentres. ¡No permitiremos que se escape! ¡Mi señor! ¡Mi señor! ¡Paren! ¿Qué están haciendo? ¡Fang Shiyou mató al maestro Hu y además escapó. Es mi deber buscarlo y encontrarlo. Este es mi hogar. No puedes entrar aquí. Por favor. Solo eres una mujer. No eres nadie. ¡Busquen! ¡Alto! Mi señor. ¡Ellos! Vinieron por nuestro hijo. ¿Y tus modales? Capitán Leopard. Siento mucho todo esto. Por favor, perdónela. Fang Shiyou mató personas y además escapó. Ahora es mi deber apresarlo. Si me detienen, toda su familia sufrirá las consecuencias. Capitán, ¿tiene usted una orden? Su hijo es un asesino. No necesito eso. Este caso aún no está claro. Por favor, señor. Le pido que no se precipite. Puede entrar y buscar en mi casa. Pero, si usted no encuentra nada, en ese caso, me deberá una explicación. Solo cumplo con mi deber. ¿Por qué debería hacer eso? Yo confío plenamente en mi hijo. Él sabe qué le pasará si matase a su maestro. Y ahora registra mi casa. Y sin una orden de registro. Sé que lo que le diré se verá mal. Pero usted debe entender que como el presidente de la Cámara de Comercio, debo pedirle a la gente que firme la carta al emperador para una explicación. ¿Cómo te atreves? Capitán, es algo que puedo hacer. Capitán, el magistrado dijo que fuéramos precavidos. Ya lo veremos. ¡Síganme! ¡Andando! ¡Ay, cariño! Te admiro demasiado. ¿Estás herida? Debemos apegarnos siempre a la ley. Sí. El gobierno no siempre resuelve todo. Primero los modales. ¿Comprendes lo que digo? ¡Cariño! Muy bien, ustedes a trabajar. Tú, limpia eso. ¡Rápido! ¡Ah, señor! ¡Señor! ¿Es medicina para heridas internas? No, no lo es, señor. No. ¡Púdrete! ¿Y esto qué es? No, no, señor. No lo es. Llévenselo. ¡Pero, señor! ¡Fuera! Llévenselo. Señor, es todo lo que tengo, señor. ¡No, no lo haga! Señor, es todo lo que tengo. No, por favor, no tengo medicina para curar lesiones internas. Vender medicamentos para heridas internas está prohibido. Si alguien se la vende a Fang Shiyu, también será acusado. Está bien, señor. No le venderé nunca medicinas a Fang Shiyu. Adiós. ¡Fang Shiyu! Mató al maestro Hu. Escapó de la prisión. Se le busca para abresarlo. ¡Recompensa por información! Señor, el medicamento está prohibido. Shiyu debe estar lastimado. Les pido, por favor, que logren encontrar a mi hijo. ¡Vayan! Sí, mi señor. Ven, sígueme. ¡Qué! ¡WEN! ¡WEN! ¡Güen! Abuela, ¿se encuentra Güen? No, fue a buscar a Fang Shiyu ¡Güen! ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué le sucede a Shiyu? ¡Fang Shiyu! ¡Eres un mentiroso! ¡No te atreves a luchar contra mí! ¡El supuesto mejor peleador de Wansu! ¡No se atreva a desafiarme! ¡Este lugar está lleno de cobardes! ¡Y mentirosos! ¡Tráiganme a Fang Shiyu! ¡Háganse a un lado! ¿Quién está gritando? Señor, es un extranjero. Desafía a todos en la ciudad. ¡Qué arrogante! ¡Déjenlo en paso! ¡Ahora en paso! ¡El magistrado está llegando! ¡Robárate! ¡Au! ¡Eso te pasa por pelear! ¿Y la próxima vez qué? ¡Yo nunca fallo! ¡No lo viste! ¡Disfruté mucho patearlo! ¡Cuando era joven! ¡Mi madre me bañó con una poción especial! ¡Ahora mira mi cuerpo! ¡Soy el hombre de acero! ¡Cóllate! ¡Sí! Sé más cuidadosa conmigo. Está bien. No le digas a nadie que estoy aquí. Incluyendo a mi madre. Muy bien. ¡Díganme! ¡Señora! ¿Encontraron a mi hijo? No. ¿Y ustedes? No lo hemos encontrado. ¿Pin? ¿Sabes dónde está? ¿No? ¿No? ¿Tienen preso a mi hijo? Preguntaré a los oficiales. ¡Por favor! ¡No hagas eso! ¡Cálmate, ¿sí? ¡No! ¡Basta! ¡Ya te lo he dicho! ¡Entiende que como mujer no puedes resolver los problemas a la fuerza! ¡No he sabido de mi hijo en días! ¡Yo! ¡Basta! ¡Tú eres su madre! ¡Por ende! ¡Por ende! ¡Sabrías! ¡Si él no está bien! ¡Señor! ¡Mi señor! ¡Hay dos mendigos afuera! ¡Le puedo asegurar que no vienen por comida! ¡Dicen que saben algo acerca de su hijo! ¿Eso es cierto? ¡Sí! ¡Tráelos, rápido! ¡Sí, señor! ¡Señor Fang! ¡Encantado de conocerles! ¡¿Qué saben de mi hijo?! ¡Ah! ¡No, señora! ¡Lo siento! ¡No tengo ninguna información sobre su hijo! ¡Pero sé la verdad de la muerte del Maestro Hu! ¡En serio! ¡Dime rápido! ¡Ah! ¡Sí! ¡Este joven de aquí! ¡Conoce cada detalle! ¡Rápido! ¡Cuéntale al señor Fang! ¡Mi señor! ¡Vi a un hombre con traje negro esa noche! ¡Mi precioso! ¡Mi precioso! ¡Mi precioso! ¡Mi precioso! ¡Mi, mi precioso! ¡Mi, mi precioso! Mi precioso! ¡Mi precioso! ¡Mi, mi, mi precioso! ¡Mi, mi precioso! ¡Mi precioso! ¡jan included! ¡Ah! ¡Maestro Hu! E-esa es la verdad, mi señor. Señor, yo tenía miedo, así que… no me atreví a salvar al Maestro Hu. ¡Levántate! No fue tu culpa. ¡Debiste estar en la corte! Eh, cuando él reconoció a Fang Shiju, estuvo involucrado en el caso. Usted nos ha ayudado mucho a nosotros en estos años, señor Fang. ¿Cómo podríamos olvidar eso? Muchísimas gracias. Aunque solo tenemos un testigo, me temo que no será suficiente. Debemos conseguir otro testigo o evidencia. ¡Chu Chen Wen! Es su mejor amigo. Quizás sepa algo. Le preguntaré. ¡Cheng Wen! ¡Chu Chen Wen! ¿Pin, eres tú? Abuela, soy yo. ¿No has visto a Wen? ¡Chu Chen Wen! ¡Sal de ahí! ¡Cuidado! ¿Esa noche saliste con Shiju? ¿Por qué no testificaste por él? El gobierno lo preparó todo y como Shiju es rico y yo… solo soy un pobre ciudadano. ¿Qué otra opción tenía? ¡Shiju es tu hermano! Ahora está en problemas, mientras tú te escondías. ¿Cómo puedes llamarte hombre? ¿Y cómo podrás ver a la cara a tus amigos? ¡Eres un cobarde! ¡Sí que lo eres! ¡Sociedad gobernada por la ley! ¡Sociedad gobernada por la ley! ¡La justicia existe! ¡Elimine las quejas! ¡Elimine las quejas! ¡Equidad y justicia! ¡Sociedad gobernada por la ley! ¡Sociedad gobernada por la ley! ¡Sociedad gobernada por la ley! ¡La justicia existe! ¡Elimine las quejas! ¡Elimine las quejas! ¡Elimine las quejas! ¡Su señoría! Aquí tenemos a dos testigos. Es muy evidente lo que sucedió esa noche. Fan Shiju no es el asesino. Él es el agraviado. Así que por favor, libérenlo. Sin ninguna acusación. ¡Liberen a Fan Shiju! 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 ¡Su señoría! ¡El público está al oído! ¿Qué hacemos? ¡Liberen a Fan Shiju! ¡Liberen a Fan Shiju! ¡Liberen a Fan Shiju! ¡Tranquilos! Ya que hay testigos de su inocencia. He decidido liberar a Fan Shiju. Pedir disculpas a su familia. Ya que... Él no es el culpable. Bien, ahora puede irse a casa. ¡Sí! ¡Muy bien! Gracias su señoría, bien, gracias. Gracias por ver el video. ¡Xiyu! ¡Xiyu! Está bien, ya eres libre, se resolvió y ahora eres inocente. Padre, Fang Xiyu regresó a casa. Bien, mantente el plan, hazlo en secreto y encuentra a otros. Sí. Terminalo cuanto antes, el próximo mes su majestad cumpleaños. No interrumpas nuestro plan, solo por Fang Xiyu. ¡El clima está seco! ¡No usen fuego! ¡El clima está seco! ¡No usen fuego! ¡No usen fuego! Siyu, dime qué es lo que ves ¿Hay más guardias? ¿Nos vamos o qué? Debemos entrar Aunque parezca algo imposible Claro, yo te apoyo Siyu No fui a la corte para testificar por ti Lo siento mucho Sé que estabas preocupado por la abuela No te pedí que lo hicieras Oye, lo siento mucho Somos hermanos No importa lo que haya pasado No te culpo La próxima solo te golpearé un poco ¿Siyu? ¡Silencio! ¡Tranquilo, Siyu! Será muy difícil entrar así Ese leopard es muy bueno peleando Aunque... ¿Qué hacen aquí? ¡Silencio! A partir de ahora No pueden dejarme atrás Vamos, ahora ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tocino! ¡Con permiso! ¡Tocino fresco! ¡Oye, detente! ¡Corre! ¡Ah, Pablo, perro! ¡Pum! ¡ 파도! ¿Nos vamos esta noche? ¡Sí, claro! Ahí estaré ¿Y qué hacemos con Pink? Yo... Diego, no te preocupes. ¡Chingueng! 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 ¡Wen! ¡Wen! ¡Chingueng! 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 Si Yu, quiero que me enseñes Y así pueda pelear contigo para volverme invencible Fang Shi Yu, mira lo que me hicieron, ¿estás ciego? Tres sujetos me golpearon De no ser yo, te arrodillarías Si, te arrodillarías, te arrodillarías De no ser yo, te arrodillarías ¡Suscríbete! Sé lo que intentas hacer Madre Déjame ir, por favor Te dejaré ir Son las reglas Sangre por sangre Deberías irte Solo quería decirte Que hagas lo que quieras Te sentirás bien Pero si actúas por impulso Solo provocarás que te maten Y si pierdes la vida ¿Quién tomará venganza Por la muerte de Wen y el Maestro Hu? Lo mejor será Que intentes calmarte ¿Sabes por qué Es que siempre fallas? Porque anticipo tu próximo paso Y te vuelves muy predecible para mí Sigo cada paso que das Con detenimiento Gracias, mamá Ya lo veo Ese es mi hijo Pero recuerda Tu padre y yo Y toda la familia Fang Siempre te apoyaremos Aunque Debes seguir las reglas ¿Lo entiendes? Sí, mamá Sin reglas No hay éxito Me voy ¡Espera! ¿Será que realmente entendió? ¿Será que realmente entendió? ¿Se acuerda? ¿Será coman? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Si acuerda ¿No? ¿Espera que realmente entendió? Aunque lo perdiste, ¿y a quién lo enviaste? ¿A vagabundos? Padre, Fang Shiyu es difícil de atrapar. ¿Qué tal si lo hago yo mismo? ¡Tonto! Arribarás nuestro plan solo por tu pequeño capricho. Piensa por un momento lo que pasaría si nos descubren. Su Majestad es muy perspicaz. Si se entera, ambos moriremos. Lo siento, padre. Debemos mantenerlo en secreto. Fang Shiyu es el único informante. No podemos entregar el regalo a menos que lo eliminemos. Incluso se haya que matar a toda su familia. ¡¿Quién anda ahí?! Señor Yang, tengo una idea. Puede tener un combate con Fang Shiyu y además hacerle ganar. Creo que... no lo entiendo. El veneno es incoloro e insípido. Antes del combate puede colocarlo en su agua potable y quedará envenenado. Y así te convertirás en el ganador. Despreciable. He venido aquí para ganar con mi propio puño. ¡Quiero tener un combate abierto y justo! Además, no me gustan los trambosos. Adiós. Espere, señor Yang. Lo siento. Estoy sorprendido. Me gusta su estilo. Yo le prometo que tendrá un combate abierto y justo en todo momento. Es lo mínimo que espero. Adiós. ¿Essí? Perdón. ¿Sí? ¿Cómo? ¡Señor que no! ¡Vamos! 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 ¡Ahora! ¡Vamos! 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 ¡Fan Xiju! ¡Ah, señor Pan! Usted tiene un buen muchacho. Estoy segurísimo de que él podrá ganar el combate. ¡Felicidades, señor Pan! ¡Felicidades, señor Pan! Queremos ver cómo el extranjero es vencido por su hijo Xiju. Está bien, está bien. Señor Pan, dígale a Xiju que haga todo lo posible. Está bien, está bien. Señor Pan, Xiju debe ganar. Sí, sí, está bien. ¡Oh, papá! ¡Déjame salir! Como padre, lo hago por tu bien. ¿Cómo es eso de que quieres luchar? ¡Compórtate! Aquí te quedarás hasta que hayas reflexionado sobre lo que hiciste. En un par de días, vendrás a Hansu conmigo. Compraremos algo de vestimenta para que así puedas aprender sobre los negocios. Mi señor... ¡Silencio! Mira lo que hiciste. No le enseñas a leer, pero sí le enseñas a luchar. Muestra modales. Compórtate como mujer. Mi señor. Mi señor. El magistrado está aquí. ¿El magistrado? Señor Wang, yo me preguntaba, ¿a qué se debe esta inesperada visita? Tengo algunos propósitos. Primero, vengo a disculparme con su familia. Segundo, quiero pedirle que permita que su hijo participe en el combate. Me refiero al combate con el extranjero. Debo confesarle que mi hijo aún es muy joven. No podría vencer al extranjero. Eres demasiado humilde. Todas las personas de la ciudad saben muy bien que Shiyu es muy bueno. Si se niega a participar, nadie más aceptará el desafío. Todo esto se trata del honor nacional. No podemos ser el asmerreír de los extranjeros. Se trata del honor de nuestro pueblo. El honor de la nación. Y para lograrlo, le pido que esté de acuerdo con todo esto. Por la gente. Por el honor de nuestra nación. Y para su majestad, por favor. Bien, comprendo. ¿Y cómo podría negarme a algo así? Bien. Preparé esto para Fang Shiyu. Así que, por favor, tómelo, señor. Lastimosamente, no puedo aceptar. No diga eso. Es un obsequio. Lo traje aquí solo para Fang Shiyu. Para fortalecerlo. Nada más. En ese caso, solo diré Muchísimas gracias. Bien. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quiero des fires! ¡Meotras! ¿Está a cada uno de los días? ¡Meotras! ¡No, no, no! ¡Tさん, no, no! ¡No, no! ¡I goto! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Meotras! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Parece! ¡Parece! ¡No, no, no! ¡Meotras! ¡Buen cuidado! ¡Golpéalo! ¿Eso es todo? El exagero es demasiado fuerte. ¡Padre, quiero huirme! ¡Tonto! ¡No! ¡Siyu! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Siyu! 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 ¿Qué pasó? ¡Siyu! ¡Siyu! ¡Suscríbete! 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 El magistrado está ocupado y no pudo venir. Por eso vine a representarlo. Y me ha sentido pésame. Gracias. ¡Mi benefactor! ¿Cómo puedes dejarme? Si Yu lo ayudó antes. Cuando él oyó esta noticia, me suplicó que lo trajera aquí. ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Suficiente! ¡Ya es hora de irnos! ¡Vamos! ¡Muévete! ¡No molestes más! ¡Mi hijo! ¡Lo siento! ¿Qué les pasa? ¡Por favor, déjenlo en paz! ¡Hijo! ¡Lo siento, hijo! Bien. Ya está descansando. Ahora vamos. Anda. Lo siento mucho. Está demasiado triste como para controlarse. Disculpenlo. Con permiso. ¡Espera! Mi señor, ya que él es uno de los amigos de Shiyu, podría quedarse para asistir al funeral. No puedo negarme a su amable intención. Por favor, quédate. Sé que tuvieron un pequeño malentendido. Ahora él se ha ido. Pero nuestros ancestros estarán en paz. Estaba bien. Me gustaría unirme con ustedes al funeral. Ahora recuerda, debes llegar antes de que termine el mes. Si alguien intenta detenerte, lo matarás. ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Ay, mi hijo! ¡Cómo pudiste dejarnos! ¡Mmm! ¡Bierda! ¡Siguearme! ¡Vamos! ¡Arre! ¡Vamos! 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 ¡Abre un paso! ¡Vamos! 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 ¡Abre un paso! ¡Abre un paso! ¿Qué es lo que pasa? No te preocupes. Shiyu está vivo. ¿Qué? ¿Está vivo? No murió. No se preocupen. Déjenme contarles. Usted y yo pensamos lo mismo. Este sujeto es malvado. Sí, es un tramposo. Y ya que lo odia, ¿podría hacerme un favor? Juguemos algo. ¿Escucho? Fácil. Me golpeará hasta la muerte. Soy muchas cosas, pero no un asesino. Es una farsa. Solo finja que me mata. Yo haré el resto, ¿sí? Así que una trampa. Sí, engañemos al sujeto. Solo será una mentirita. Solo quiero un combate abierto y justo. Claro. Luego de esto, podremos tener un combate abierto y justo. ¿Trato? ¿Es un trato? Es un trato. Fanshi Yu, me engañaste. Lloré mucho por ti. Esto no puede ser. Todo este tiempo me estuvieron engañando. ¡Imperdonable! Mi señor, no quise hacerte eso. Pero sabes bien que mientras menos gente, mejor. Y además, siempre piensas que el magistrado es un buen hombre. Es por eso que... careces de evidencia. El magistrado... ni siquiera quiso tratar con nuestro hijo. Como si no existiera. Mi señor, ya que aún no me crees, te mostraré algo. ¡Shim! Tráelo ahora. Mi señor, estos son los medicamentos que el magistrado le dio a Shiyu. Estaban empapados con veneno incolor o insípido. Este veneno no es dañino a la gente común y corriente. Pero para un artista marcial, sería envenenado. Apenas comience a contener la respiración. Ese animal... es un bastardo sin sentimientos. Quería envenenar a mi hijo. No se lo perdonaré jamás. Mi señor, eso esperaba escuchar. Démosle una paliza. ¡Fan Shiyu! Tiempo sin vértelo, Bart. Tan arrogante como siempre. ¿Qué esperas? ¡Ven con todo! Pero, ¿y si te doy todo? ¿No me dejarás ir? Morirás aquí sin dolor. No me hagas perder el tiempo. ¡Atención! Quiero que cierres la puerta. ¡Nadie puede pasar sin tener mi permiso! Sí, señor. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abram! El magistrado ordenó que nadie puede pasar por la puerta. ¿Cómo quisiera romperla? ¡Es un crimen capital! ¡Nadie puede entrar por la puerta! ¡Es nuestro deber! ¡Maldito perro! Mi señor, ¿y tus reglas? Las reglas son para los hombres, no para ellos. ¡Muévanse! ¡Abram! 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 ¡Aна! ¡I do何! ¡Pu Red! ¡Abram! ¡Abram! ¡Suscríbete al canal! ¡Mamá! ¡Atrápalo! ¡Ay, querido! ¿Me rompes el corazón, Leopard? ¿Dónde está tu padre? ¡No te preocupes! ¡Él vendrá! ¡Cuidado! ¡Tu animal! ¡Te castigaré! ¡Captúrenlo, magistrado! ¡Captúrenlo! ¡Alto! ¡Gracias, gobernador! ¡Capitán Leopard! ¡Deténgase! ¡Espera! ¡No lo permitiré! ¡Yo me haré cargo! Señor gobernador, no somos funcionarios, pero tenemos nuestras propias reglas. Por favor, él puede hacerlo. Yo mismo me encargaré de interrogarlo. Traigan al magistrado. ¡Ahora! ¡Empecé! ¡Oh! ¡Eres, las gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora! ¡Eres! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Eres! ¡Eres! ¡Vamos! ¡Eres! ¡Eres! ¡Espera! ¡Sí! ¡Quietos! ¡Mi señor! ¡Ojuro que lo mataré! ¿Cómo te atreves? ¡Fanxi Yu! Reconozco que eres bueno, aunque siempre interrumpes a los demás. Y hoy, todos lo sabrán. Si eres un héroe o un perdedor. ¡Arrodíllate! ¡Ahora! ¡Sí, Yu! Ven aquí. ¡Sí, Yu! ¡Vamos otra vez! ¡Rápido! ¡No! 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 Lo siento mucho, hijo No, no te humilles ¿Sí, yo? Qué hijo tan obediente Pero, ambos morirán ¡Juntos! Muy bien, mátalo ¡Mátalos a todos! ¡Cállate, viejo! ¿Cómo te atreves a hacerle eso a mi padre? ¡Mátalos a todos! 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 ¡Vamos! Toma Escúchame El Kung Fu no se enseña para luchar. Porque el máximo logro es dominar tu mente y cuerpo. Tu cuerpo puede estar completamente destruido, pero nunca jamás. ¡El espíritu del Kung Fu! El magistrado Wang abusó de su poder y mató al maestro Hu. Le quitó su tesoro. Fan Xiu es un buen hombre. Él personalmente se abocó a investigar el caso y descubrió al culpable. Fan Xiu es una buena persona. Debemos aprender de él. Aviso del gobierno. ¿Sabes, Lee? No te preocupes. Xiu ya ha crecido. Ahora lee libros y aprende de negocios. Te puedo prometer que ya no luchará más. ¡Mi señor! Mi señor, Xiu está peleando contra alguien. ¿Qué? ¿En serio? ¡Vamos! ¡Vamos, rápido! ¡Señora! Bueno. ¡Vamos, rápido! Música Gracias por ver el video. ¡Siyu! ¡Siyu! ¡Rápido! 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 ¡Rápido!